¿Usted en algún momento dejó de hablar? ¿Por qué decide venir a Más Vale Tarde a hablar? Yo decidí venir a aparecer en televisión porque la televisión es Canal 11, efectivamente, ¿cierto? Empezó a remover todos los acontecimientos que han habido en el pasado, que hubieron en el órgano. Entonces por eso decidí dar mi cara y hablar. Y además que venía llegando ya la esposa Senado que prometía hace muchos años y que está en su mayoría de edad y que está en proceso de casamiento, de esposamiento. ¿Qué me parece a usted? Partimos hablando del libre albedrío, del libre albedrío en el panel inicial, de la libertad del ser humano. Creo absolutamente eso. ¿Usted cree absolutamente eso? Absolutamente. Pero entendemos que su última esposa fue prometida a usted desde que nació un voto. Un voto personal. Los votos... De los padres. De los padres, de la madre. Que según ellos pudieron concebir a esta niña gracias a usted. No, no gracias a mí. Gracias a la fe que ellos seguían porque la madre no podía tener hijos. Entonces ahí es un voto a Dios que si Dios le da a una hija mujer, la iba a guardarla para darle al profeta. Ahora, ahí el albedrío, el libre albedrío, la libertad de esta niña, digamos... Yo se lo he hecho valer. ¿Por qué? Siempre lo dije. Tanto lo dije siempre, lo mantengo. Si la joven dice no hoy, eso no. Ella nunca ha dicho no. Y así, incluso, ella me pide que nos desposemos. Yo tengo las argollas, tengo... Hay medios que me ofrecen la boda y yo estoy sin apuro y la joven me dice, ¿cuándo nos desposamos? ¿Cuándo nos desposamos? El papá y la mamá y todo. ¿Le estás diciendo casarse? No, otros medios, no. Bueno, otros medios. ¿Van a poner la luka? Sí, se van a poner la luka, la boda, la quieren ellos. ¿Y eso es compatible con la tribu de los leones de Cuba? Todo esposamiento y pacto en todas las religiones y culturas del mundo no tiene que ser necesariamente una determinada religión. Por el pacto que sea, la costumbre o tribu que sea, son válidos para Dios. ¿Usted necesita tantas mujeres? Todos nosotros recibimos los mismos dones. Lo mismo podemos decir, David tuvo 700 mujeres, Abraham tuvo 4, David tuvo 1.000. Sí, pero lamentablemente... Y la necesidad no se sabe. Solamente yo sé que Dios me las dio y todos estos resultados vienen. Me encantaría poder hablar con David y con Salomón, de verdad, pero no puedo. Son 700 y 1.000 por otro lado, pero no puedo. Lo tengo a usted, al profeta de... Adiós, gracias. ¿Usted necesita a esas 7 mujeres? Sí. Yo las quiero, las amo y son parte de mi vida y mi familia son huesos, y mi hueso carne y mi carne. ¿De qué manera las quiere? ¿Cómo las...? Como marido, como esposo, como familia. ¿Como hombre? Obviamente que sí. El amor está relacionado con la pasión, con el sexo y la procreación, que es el fruto final, que es lo más lindo que puede tener el hombre en esta vida temporal.